Esta misión de acá solamente te va a aparecer si es que has hecho la misión de peligro inminente de Fontaine. Si no la has hecho, no te va a aparecer hasta que la hagas. Bueno, ese es un prerequisito para esta misión. Entonces, aquí ya dejo el video. Y bueno, te me cuidas. Por cierto, tiene un logro secreto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.